... Nos hemos ido hasta Arcos de Jalón, allí se encuentran de fiestas, se están honrando al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y bueno, pues para honrarlo, qué mejor forma que hacerlo con la misa, con la procesión y ya después, pues con una buena comida. ¿Quieren saber cuál fue el menú? Estén atentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estamos también con el párroco de Arcos de Jalón, con don Martín. Don Martín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un poco cansado, pero ya. Felices fiestas. Gracias, igualmente a todos. Bueno, ¿qué significa esta imagen, esta talla del Cristo para todos los arcobriguenses? Pues casi la imagen del ser humano, que sufre muchas veces, y sobre todo en este tiempo pasado. Martín ha querido lanzar también durante la homilía un mensaje, pues para un poquito a todos, a todos los que llevan un poco la cruz, a esos padres que también durante estos días tienen que estar llevando un poquito la cruz, aguantando un poquito, pues también a los niños, a los jóvenes, un poquito a todos, ¿no? Sí, sí, porque la fiesta casi es para los jóvenes, pero también los mayores tienen derecho a una fiesta, ¿no? Y a veces se sacrifican un poco por ellos, sí. Por cierto, para ser entrediario ha sido un día muy concurrido, se ha notado también una amplia... No ha habido mucha gente, pero pues porque es el primer día y entonces se nota, otras veces casi el último y están cansados y agotados. Y ahora quedan muchos días que imagino que también a don Martín tendrá un momento para disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, las horas son para todas las mismas y hay momento para todo. Un rato para descansar, otro disfrutar con la gente y estar en el pueblo, que es lo que estamos principalmente. Bueno, Martín, que disfrute también las fiestas y muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Martín, que disfruten las fiestas y muchas gracias. Chao. 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 Pues también me acompañan esta mañana en Arcos de Jalón, su alcalde, que es Jesús Ángel Peregrina. Alcalde, felices fiestas. Muchas gracias. Bienvenidos a las fiestas. Había ganas. Muchísimas ganas, muchísimas. Después de tanto tiempo, después de no poderlas celebrar como se merecían, ahora por fin ya las hemos podido cubrir con todos los actos y además con toda la normalidad. Exacto. A ver, hoy es el día del santo, hoy es el día 14, hemos tenido la mesa, la procesión. Anoche tuvimos el pregón y fue un pregón para mí muy emotivo. Me emotivo porque, bueno, pues el estar tres años sin, me emociono, eh. Estar tres años, ¿no? Porque al final fueron dos, pero desde el anterior pregón habían pasado tres años. El poder dirigirme otra vez a todos mis vecinos, a todos los jóvenes, a todo, bueno, a todo el mundo, ¿no? Que estaba allí. Para mí, la verdad que es el momento más emotivo de las fiestas. Y la verdad que con muchísimas ganas, bueno, me vine muy arriba, eh. O sea, estará grabado por ahí porque me vine muy arriba porque el momento lo requería, ¿no? Después de estos tres años, volver a dirigirte a la gente, volver a celebrar las fiestas, volver a juntarnos todos, a socializar, a poder estar y darnos un abrazo. Pues al final, eh. Es como si empezáramos de cero, ¿no? El contador de fiestas. A ver, ¿no? A mi gente me lo decía. ¿Cómo después de tantos años, tal, no sé qué, te has emocionado tanto? Pues porque era el momento, ¿no? Era como que había habido un parón. No, había habido, no. Hubo un parón y el retomarlo como que fuera una novedad de alguna manera, ¿no? Entonces, el otro día también con el de Alto Jalón se lo decía. Es que al final, esto nos ha hecho aprender que hay que celebrar las fiestas o el día a día como si fuera el último porque no sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? A futuro. Entonces, ahora están las fiestas, pues hay que disfrutarlas al 100%. O sea, nada nos podemos dejar sin estar en ningún acto, en ninguna actividad porque no sabemos lo que de aquí al año que viene pueda ocurrir, ¿no? Entonces, vamos a disfrutarla y a pasarlo bien. Se nota ayer en el pregón. Se ha notado hoy en la misa y en la procesión. Además, en un día entre semana, que normalmente si pillan fin de semana, pues suele haber bastante más gente. Pero la verdad que es que, como decía don Martín, no vamos a ampliar la iglesia de momento, pero bueno, ahí, ahí andamos. Sí, la verdad que la gente al final, yo hablo un poco por lo que yo pienso, ¿no? Pero yo creo que el resto de la gente, la mayoría de la gente, piensa pues como yo, ¿no? Al final, el decir, vamos a disfrutarlo, vamos a estar, porque llevamos dos años, o tres, ¿no? Vamos de fecha a fecha, en la que no hemos estado celebrando la misa de nuestro Santísimo Cristo y la buena muerte de nuestras fiestas. Entonces, yo creo que la gente se vuelca y, como dices, siendo miércoles, la iglesia viene a rebosar. Anoche, era martes, hubo una tormenta que para qué, llovió muchísimo y tal. Y en el pregón había mucha gente que yo decía, bueno, la gente más mayor, con la lluvia ya se queda un poco todo estemplado, ¿no? Y tal, no acudirá. Pues sí, la gente estuvo ahí en el pregón, estaba lleno, pues como siempre, aunque otros años pueda ser en jueves o más adelantado, porque siempre vamos con las fiestas arrepentiendo de cómo cae el día 14, pero ayer, anoche, la gente estaba ahí. Luego en la verbena, a pesar de la humedad que generó esa lluvia y que hasta, bueno, en el escenario tenían hasta goteras, ¿no? De lo que había llovido y tal, pero también la orquesta estuvo ahí dándolo todo, la gente, la verbena es fenomenal, o sea que muy bien, muy bien, con muchas ganas de fiestas todo el mundo. Además de esa luz, imagino que hoy le habremos pedido que tanto lo de ayer martes como lo del lunes también con el vendaval que hubo, que pare un momento durante estos días. Sí, claro, sí, bueno, que ya, a ver, la lluvia hace falta, pero puedo esperar una semana y dejarnos disfrutar más a gusto, ¿no? Porque... Ahora, como piensen eso todos los alcaldes, con todas las fiestas que nos quedan, no lloven todo el año, ¿eh? Bueno, hombre, puede pasar hasta el Pilar, luego después del Pilar yo creo que tampoco ya hay muchas fiestas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, bueno, que el que haga menos temperatura, o sea, por tal, al final te pones un abrigo, pero la lluvia, la verdad, que te desluce todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la previsión es buena de aquí al domingo, con lo cual vamos a disfrutar y ya está. Alcalde, por último, para todos estos días que quedan, para todos aquellos que nos están viendo, ¿qué deseos les manda? Pues que los pasen lo mejor posible, que disfruten de cada momento, de cada acto, de cada actividad, de los toros, de los encierros, de los partidos de plata a mano, de los cabezudos, de las comunidades populares, o sea, que disfruten de toda la programación de las peñas, de ir con las peñas, con las charangas, pues eso, desconectar totalmente del día a día y a disfrutar, y para eso son las fiestas que llevamos tres años sin fiestas, así que a disfrutarlas. Las disfrute también el alcalde, muchas gracias. Por supuesto, por supuesto que las disfruto, gracias. Estoy acompañado también de Sofi, presidenta de la Peña del Desastre. Sofi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, de Bermú. ¿Cómo tiene que ser? Bien acompañada también. Creo que sí, mira, con mayoría de blancos triunfamos. Como no escapado de alguna otra, ¿verdad? Se han acoplado porque, pobrecitos, ¿qué quieres? Bueno, ¿qué tal se llama el inicio de fiestas? El inicio, ¿eh? Pues pasado por agua, pero bien. Hemos aguantado como campeones, teníamos muchas ganas después de dos años sin fiestas, lo hemos pillado con muchas ganas y mucha gente. O sea, que la noche de anoche, valga la redundancia, se notó y bastante, ¿no? Un poquito. Así estamos, con Acuarius. Claro. Bermú, con Acuarius un poquito raro, ¿eh? Pues después del café, pero quedan muchos días todavía. Hay que ir aguantando el cuerpo, ¿no? Es que hasta el domingo sí, un poquito. Bueno, ¿y qué es lo mejor de las fiestas de Arcos? A ver. Su gente, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un poquito más? Pues porque Arcos siempre ha sido un pueblo muy acogedor, muy abierto, muy fiestero, nos va a la marcha y ojalá sea así muchos años más. ¿Y de eventos, con cuál te quedarías de todos? ¿De eventos? Es que todos los días hay algo un poco especial, pero tarde de toros. También, sin lugar a duda, por la marcha, en los tendidos, en las peñas, lo mejor, la tarde de toros. Quiero preguntar también, Sufi, ¿qué es lo mejor que tiene la peña en el desastre? Yo. ¡Bravo, bravo, bravo! La humildad de la presidenta, ¿no? ¿Cómo lo sabes? No, es verdad, su gente, son muchos años, cumplimos este año 45. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿A que no lo aparento? No, son muchos años y hemos dado un poco el colofón este año por el cumpleaños y que sean otros 45 más. ¿Cuántos miembros sois? Rozamos los 200 de este año. Hay que organizar a mucha gente, ¿eh? Un poquito, pero se lleva, hay un equipo detrás, que esto no se hace solo, mucha gente trabajando en la sombra también, que de hecho, desde aquí, le mando un beso enorme y les doy las gracias. Les felicitamos, si queréis, también a todos los que nos están viendo las fiestas, así que... ¡Venga! ¡Felices fiestas a todos, que hoy es el Día del Santo! ¡Bravo, Brasil! ¡Bravo, Brasil! ¡Bravo! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! Pues estoy muy bien acompañado de Javier y de Cristina, que les vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy buenas, buenos días. Y Cristina, buenos días. Buenos días. Bueno, son los cocineros que van a alimentar a todos los arcobriguenses que hoy se van a citar a la comida popular. Y bueno, eso imagino que es una responsabilidad, Javier, importante. Hombre, pues la verdad es que sí. Y además, las condiciones de tiempo que tenemos, que con el aire es un poco complicado hacer esto, pero vamos, estamos acostumbrados ya a todo. Bueno, buena paciencia, mucho amor, ¿verdad, Cristina? Imagino que también hay que levantarse un poquito pronto para empezar con mucha energía para poder hacerlo, ¿verdad? Claro que sí, pero venimos con ganas. Bueno, ¿y qué es lo que van a poder disfrutar? A ver, ¿qué es lo que estamos preparando? Estamos preparando una fidegua de verduras que lleva magro de cerdo, costillica adobada y pollo. Y luego lleva aparte alcachofa, judía verde y guisante y el sofritico, el sofrito de pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. ¿Qué es lo más complicado de cogerle el punto de todo lo que lleva? Porque anda que no lleva cosas. Esto es como aprender a andar en bicicleta. Una vez que se sabe, ya está todo controlado. Tenemos que coger, por ejemplo, a alguien primerizo como yo, con quien hay que tener mucho y especial cuidado. Hombre, lo principal es el fuego. Hay que controlar mucho el fuego. Pero vamos, que es todo. Es guisar una cosa detrás de otra y ya está. No es ningún problema tampoco. Imagino que, bueno, cantidades no vamos a preguntar, pero tenemos cantidad bastante como para toda la gente que va a venir, que no es poca. Tenemos 350 comensales que se irán bien comidos. Y sobre todo hay que estar muy vigilante, como hace bien Cristina, de que no se nos pegue nada, ¿verdad? Eso, por supuesto. Hay que estar siempre encima. Y hacerla con cariño y amor, que así sale todo bueno. Javier, ¿cuántos años lleváis preparando esta comida? Pues llevamos en la empresa, llevamos 34 años ya. Así que pronto, ¿eh? Pronto, pronto. ¿Cuántas de la primera que diste? Ya han sido tantísimas que ya no lo recuerdo. ¿Y aquí en Arcos cuánto tiempo lleváis? Pues no lo sé, pero bastantes años ya. Haciendo, no lo sé exactamente, no te lo puedo decir, pero muchos, muchos años ya. ¿Cuántos también? Sí, 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 bastantes. Bueno, y también hay particularidad en que, por ejemplo, de un pueblo a otro suelen pedir de una forma u otra la comida. ¿Aquí en Arcos son muy exigentes o les gusta un poquito todo? Oye, suelen comer, o sea, hacemos varias cosas y nos han pedido de todo, que tampoco hacemos cosas especiales, pero vamos, suelen mezclar, variar. Sobre todo ir cambiando un poquito cada año, ¿no? Para que no siempre sea lo mismo. Sí, sí, más o menos así lo suelen hacer, sí. Oye, pues Javier, Cristina, a los dos muchísimas gracias y bueno, sobre todo, que salga todo perfecto para que la gente lo disfrute. Muy bien, pues gracias a vosotros y, oye, si os quedáis, invitáis a estaris a comer. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. 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 ¿Y había ganas también ya de que llegaran a las fiestas? Después de tres años, pues todo el mundo tiene más o menos ganas de reunirse un poco y juntarnos todos y pasarlo lo mejor posible. ¿Qué es lo más bonito de estas fiestas? Lo más bonito de estas fiestas, bueno, claro, para los gustos se venden los colores. A mí los toros. A mí, para mí, las novilladas y los toros. Pero luego están las peñas, que tienen su encanto. La presentación de las peñas ayer en el pregón, luego la bajada de las peñas de la plaza de toros. Bueno, pues todo tiene su encanto. Bueno, y en un día como hoy, en el Día del Cristo, ¿qué es lo que se le pide? Bueno, pues sobre todo, salud y trabajo. Lo demás, si viene, viene. Y si no viene, pues en par. Ya vendrá lo otro, ¿no? Digo yo. Y sobre todo para que el año que viene estemos aquí y nos podamos volver a ver, ¿verdad? Realmente, sí. La salud es la base fundamental de todos. Pues Alfredo, muchas gracias y que aproveche, buen provecho. Venga, y vosotros os habrán invitado, ¿no? Nos han invitado. Bueno, si no os invitábamos nosotros, ¿no? O sea que no había ningún problema. Muchas gracias. Venga, de nada. A mandar si son pollos dos. Venga, de nada. Venga, de nada. Venga, de nada. Estoy con María Pilar. María Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues muy bien. Las fiestas siempre vienen. Felices fiestas, por cierto. Gracias. Que lo paséis bien vosotros también. Igualmente. Bueno, ¿con quién ha venido acompañada? Con todas mis amigas. Que son unas cuantas, ¿eh? Eh, sí. Si tenemos que decir nombres, no sé si estamos aquí un rato. A ver, ¿con quién? ¿Con quién? Cuéntame. María Jesús, Paquita, Emi, Mari, Julita, Raquel, Mari, mi cuñada, Angelina y yo, Pili. Sí. Ya no sé si hay más, chico. Bueno, ¿y a qué hemos venido hoy aquí? Porque aquí normalmente se hace mucho deporte. Sí. Pero lo que veo que hoy nos pasa... Sí, pero hacemos deporte comiendo, ¿eh? También. Es que hay muchas maneras de hacer deporte. Vale, me tienes que explicar eso de cómo se hace deporte comiendo. Bueno, pues mírate. Ahora nos darán fidegua. No me gusta mucho, pero me la comeré, no te preocupes. Y luego después me comeré todo lo que me den, porque soy una niña muy educada. Y todo lo que me ponen, me lo como. Y luego esta tarde, pues nos iremos al cirico, ese como se llame, que vienen mariachis que me gustan mucho. Ah, y entonces ahí ya cantaremos un poquito y bailaremos un poco. Todo lo que haga falta. Porque ahí sí que hacemos deporte. Ahí sí. Aquí de una manera y allí de otra. Y allí de otra. Y aquí lo invertimos y allí lo gastamos. Así mismo, así mismo. Y luego pues nos iremos a la plaza de la estación, que ahí es donde está el baile. Y allí pues haremos nuestros pases, que sabemos. Bueno, y un día como hoy, imagino que es el día más importante, el día del Cristo. Sí, sí, sí. Hoy es un día y además vemos personal que no hemos visto en mucho tiempo y da mucha alegría. Porque, hijo mío, se está quedando el pueblo en nada. O sea que además de salud tenemos que pedir un poquito de población al Cristo. Sí, sí. Uy, ya lo creo, aún mucho. Yo tal como estos días me pondría en la carretera y no dejaría pasar a nadie para que se quedan aquí todos. Siempre digo lo mismo. Sin obligarlos, ¿no? Sin obligarlos. No, si les obligo, vienen. Si no, no. Sería obligándoles. Así que eso es. Bueno, sobre todo eso, que nos guarden mucha salud para el año que viene estar aquí todos. Sí, eso sí. Además, somos todos muy unidos, es verdad. Hombre de todo ahí en la Viña del Señor. Pero, por regla general, aquí se da mucho cobijo al personal. Bueno, y de lo más importante que tienen estas fiestas, lo que más gusta, ¿qué es? Yo las charangas me gustan mucho. Las peñas. ¿Ves? Voy a los toros todos los días. Porque hay que participar. Pero los toros no me gustan. Pero las peñas, sí. Las peñas disfruto mucho. Y si vienen mis sobrinos, más todavía. Hay que disfrutar de la familia también. Exactamente, así es. Oye, pues Pilar, muchas gracias también. Y bueno, un buen provecho para todas. Gracias. Igualmente, que os den a vosotros, majos. Muchas gracias. Y así que os aprovecho a vosotros también. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Pues estoy acompañado de Antonio Moreno, que está conmigo aquí. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y justo también estamos muy bien acompañados de dos gigantes y varios cabezudos que ha sido la persona encargada de restaurar. Antonio, felicidades en primer lugar. Muchísimas gracias. Bueno, esto lleva tiempo, ¿eh? No lleva dos minutos. Sí, bueno, esto, la iniciativa fue hacer un curso aquí en el pueblo. Y bueno, porque no se apuntó mucha gente y tal, pues tomé yo la propuesta de hacerlo. Y nada, hice el modelaje, hice la pintura con los que había viejos, que estaban ya muy viejecillos, muy restaurados. Pues en base de la armadura de ellos, de su rostro, pues saqué el modelaje de estos tres nuevos, que son una representación a la Renfe, el pirata, el duende. Y esto es por los clásicos de siempre. Lo que estoy viendo también, Antonio, es que por fotografías que nos han podido enseñar, tenías que trabajar a partir, en algunos casos, de muy poquito. O sea, de auténticas cosas que estaban ya muy, muy destrozadas. Sí, tenían un deterioro bastante considerable. Y nada, pues eso, lo que hice es, en base a su modelaje, hacer los nuevos. Y nada, y pintar los nuevos, y los trajes también, que los ha hecho mi madre. Y nada, para poder, les he hecho un respiradero, les he hecho un colchado, que lo vamos a ver también. Un colchado de los hombros, para que sea más cómodo llevarle, porque la verdad que agobia un poquillo. Y nada, pues para que podamos disfrutar de todo esto, un poquito, de esta tradición tan maravillosa. Incluso, Antonio, algunos de los niños del pueblo también los hemos cogido de modelos para poder tener la medida del pecho, ¿verdad? Sí, sí, este, todos salen de un niño de Dani, y de uno de los chicos del pueblo, que también se ofreció a ponerse el torso. Y nada, pues eso, ha sido también un proceso muy bonito entre todos. La gente, cuando los está viendo, cuando los está palpando por primera vez, ¿qué es lo que te dice? A mí me gusta porque al estar viejillos ya, pues los ven ahora con la cara limpia, recién peinados, y la verdad que bastante agradecidos y contentos. Y espero que salgan buen pasacalles y juntarnos una comparsa, que sería bonito, para poderlos restaurar, o para poderlos poner trajes nuevos, o hacer cabezudos nuevos, y seguir con la tradición aquí en Arco de Jalón. De momento, estas festas a inaugurarlos, y luego ya, las que vienen, a ver si ampliamos la familia. A ver si ampliamos, y hacer coreografías, y eso, y jugar un poquito al tema de las comparsas de gigantes y cabezudos tradicionales. Pues Antonio, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por el pedazo de trabajazo. También a tu madre, como nos decías, también que ha llevado lo suyo a hacer estos trajes, y bueno, sobre todo, pues que la gente los disfrute. Sí, muchísimas gracias a vosotros por dar voz y luz a estos proyectos tradicionales, y nada, pues el sábado a la una, vamos a pasear, vamos a salir con ellos, y igual nos vemos otra vez. Mucha suerte, gracias. A vosotros, adiós. A vosotros, adiós. A vosotros, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.